En este tema vamos a presentar el protocolo TCP-IP. Este protocolo realmente son dos protocolos, dos partes, y se presenta o se escribe normalmente, como lo veis aquí, con TCP-IP. Sin embargo, en este vídeo vamos a simplemente introducir algunos fundamentos del protocolo IP, que son los principales y los más básicos, y que son el punto de partida para poder después comprender cómo funciona Internet. Recordemos que estamos viendo las redes nivel por nivel, y los siete niveles de la arquitectura de red ISO OSI. Son estos que tenemos aquí, tenemos una capa física y una capa de enlace que ya están vistas, y que ambas son las necesarias para conectar y comunicar equipos que estén directamente en la misma red, directamente conectados. Entonces, esta situación que tenemos aquí, en la cual hay un elemento central, un switch o un hub en este caso, que conecta distintos equipos, todo esto forma una red. Y para que un ordenador en esta red pueda comunicarse y transmitir información a otro ordenador en la misma red, tenemos una serie de normas y una serie de protocolos y establecimientos de acuerdos con los cuales se logra esa comunicación de equipos en la misma red. Esto corresponde a las capas físicas y de enlace. Sin embargo, en Internet, lo que tenemos es un panorama diferente. Es un panorama en el cual estamos conectados al exterior. Tenemos una red y algún equipo de esa red resulta que tiene una conexión adicional, otra conexión, hacia el exterior. Entonces queda una especie de puerta abierta o de ventana abierta al mundo. En los dibujos que vamos a utilizar a continuación, vamos a utilizar una especie de nube que indicará que se trata de una red. Todo lo que abarca una nube es una red. Aquí tenemos, por ejemplo, una parte del dibujo que vamos a utilizar a continuación y aquí vemos esta nube agrandada. Y tenemos que entender, es lo que tenemos que visualmente traducir, tenemos que entender que esto se trata de una red, posiblemente un montón de equipos, todos ellos conectados al mismo elemento central. Puede ser un switch o puede ser un hub. En cualquier caso, hay que recordar una cosa importante que también vamos a ver a continuación y es que cuando un equipo de una red le envía un mensaje a otro equipo de esa red, ese mensaje es una trama Ethernet. Es una trama Ethernet, es parte de la norma del nivel de red o del nivel 2 y está compuesta de estos campos que tenemos aquí. Recordemos, hay un preámbulo y un delimitador que simplemente son una señal muy rígida, muy constante, que es una especie de aviso de que va a producirse un envío inminentemente. Y el delimitador es lo que marca el inicio del envío. Esto tenemos que entenderlo no como información, sino como una especie de señal eléctrica de advertencia. A continuación, se pone la dirección del destino y la dirección del origen la sigue. Estas dos direcciones, las llamamos MAC, tienen un formato de 48 bits, identifican a un ordenador dentro de una red, no identifican un ordenador en todo el mundo, sino dentro de una red, y tienen un formato un tanto anárquico. Eso después lo contrastaremos. Es decir, no tiene sentido, los números y letras que componen esta red no tienen sentido, no significan nada. Simplemente son como el número de DNI, que no indica nada de la persona. A continuación, tenemos dos bytes que indican el tipo de datos y ya, a continuación, los datos. Ya no hay más, los datos. El CRC es una comprobación para detectar potenciales errores en alguna transmisión. El CRC permite que si hay un error electrónico, cuando llegue la trama, el receptor la descarte porque se dará cuenta de que aquí los datos no coinciden con el cálculo de redundancia cíclica que tenemos aquí. Y esto es lo que tenemos que entender como una nube. Evidentemente, para dibujarlo en las próximas diapositivas no vamos a enmarañar el dibujo con las conexiones, el switch, etc. Y vamos a tener un dibujo tal que así. Entonces, nos planteamos ya el escenario al que queremos enfrentarnos y el escenario en el que ya necesitamos otros protocolos de nivel superior para que las cosas funcionen. ¿Y qué es lo que se pretende que funcione? Pues, bueno, lo que más o menos podemos imaginar aquí tenemos un equipo en una red. Esta red, como ya hemos dicho, tiene un elemento de interconexión que la conecta con otras redes y aquí hay otro elemento de estos y aquí finalmente lo que hay es otra red. Entonces, el problema se resume en que el equipo de esta red quiere comunicarse con el equipo de esta otra red. Y eso no es posible sencillamente con los protocolos vistos para que todo funcione dentro de una red. Aquí, sin embargo, hay algo importante y es que este equipo está en una red y en esa red solo puede enviar una trama. Puede enviar lo que hemos analizado antes. Ahora, simplemente lo simplifico. Simplifico el dibujo de la trama y donde antes ponía MAC, origen, destino, tipo, CRC, etc. Ahora, me voy a quedar solo con la idea de que aquí va aquí está la dirección, destino y origen de la trama y el paquete de información la información la información, los datos y esto es lo que se quiere hacer llegar esto es lo que se por una parte lo que puede enviar este computador a otro computador que está en su red y al mismo tiempo podemos pensar que es un poco el deseo de que llegue a este otro ordenador a este otro equipo. Este problema no se resuelve con datos que lleve la trama con campos que lleve la trama recordemos otra vez que aquí solo puede enviarse la MAC, origen y la MAC, destino y tenemos aquí un problema y es que este ordenador de aquí no conoce nada de este... bueno, nada no conoce la MAC de este equipo no conoce la MAC de este equipo no conoce tampoco cómo hacer llegar el paquete por toda esta maraña de redes cómo puede hacer que el paquete llegue concretamente a esta red y hay más problemas más problemas que no nos van a preocupar a corto plazo como por ejemplo que este pueda querer enviar un paquete muy grande y ese paquete no poder atravesar alguna red en la cual los paquetes son más pequeños y por tanto habrá que trocear los paquetes y cuando se trocee un paquete habrá que controlar el troceado de ese paquete por tanto lo que hay dentro de los datos que van dentro de una trama Ethernet es una serie de informaciones o de datos destinados a solucionar problemas como los que acabamos de ver cómo trocear paquetes cómo encaminarlos cómo identificar el origen y el destino pero no con la MAC recordemos que la MAC es una dirección que sólo tiene sentido dentro de una red entre distintas redes no podemos identificar con la MAC a los equipos y toda esta información no será parte de los datos que se quieren hacer llegar sino que es necesaria es necesaria para poder garantizar que los datos lleguen los datos están encapsulados están dentro del paquete IP para explicar detalladamente lo que ocurre vamos a cambiar un poco el dibujo vamos a imaginar que aquí hay una red que este es el computador A y el computador A conectado en esta red puede querer hacer llegar un paquete a este otro ordenador D esta red está conectada con un elemento intermedio a esta red que con un elemento intermedio está conectada a esta red es decir tenemos por suerte una serie de conexiones intermedias o equipos intermedios que logran marcar o trazar un camino posible desde A hasta B entonces vamos a poner el ejemplo vamos a detallarlo el computador A tiene esta dirección MAC la dirección MAC de A no la escribo porque no es esta no la escribo porque no es necesario no tiene sentido entonces vamos a suponer que tiene una dirección MAC este equipo también tiene su dirección MAC pero es que estos equipos intermedios R1 y R2 también tienen su dirección MAC y esas direcciones MAC solo son útiles solo son protagonistas cuando se envía una trama dentro de una red por ejemplo si A envía una trama a R1 A debe conocer la MAC de R1 pero A no tiene por qué conocer la dirección MAC de D no la tiene por qué conocer en tanto no es posible utilizar la MAC para identificar a D y aquí es donde nos sacamos de la manga otro tipo de identificación que es la dirección IP que lo estamos viendo aquí y son direcciones a las que estamos acostumbrados acostumbrados esta dirección esta dirección es capaz de identificar a un equipo de forma universal es una identificación que se expande más allá de la red es decir A llega A llega a saber de D y llega a saber concretamente su dirección y esta dirección es conocida por A ¿cómo llega a conocerla? pues eso queda para un tema posterior pero lo importante es saber que A llega a saber cuál es la dirección de D la llega a saber y ahí es donde empieza la solución al problema de enviar de A a D es conocer cuál es la dirección del destino en un formato universal esta dirección universal es la dirección IP entonces vamos a ir paso a paso viendo lo que ocurre lo que ocurre con A es que quiere hacer llegar a D unos datos y A lo primero que se da cuenta y es parte también de un tema posterior o de un análisis posterior A se da cuenta de que lamentablemente D es un equipo que no está en su red está en otra red en ese sentido A se siente un poco inútil porque no puede hacer enviar un mensaje a D no lo puede hacer enviar y realmente no puede hacerlo enviar al menos directamente sin embargo A tiene un conocimiento adicional sabe algo y lo que sabe es que R1 es un equipo que está conectado a dos redes distintas y entonces A ve a R1 como una ventana al exterior como una puerta al exterior como un equipo que tiene posibilidad de transmitir al exterior la transmisión la señal de A y por tanto lo que hace A es enviarle una trama a R1 pensemos para que A envíe una trama a R1 ha de enviar una trama como la que dibujo aquí en la cual la MAC del destino el destino de esta trama es R1 R viene de router ¿vale? ya podemos entender la nomenclatura de estos equipos entonces A envía una trama a R1 y como trama que es tiene este formato y aquí dentro en la MAC del destino se pone la dirección MAC de R1 por tanto esta trama será recibida por R1 sin embargo aquí dentro de los datos como hemos dicho aquí dentro de los datos va un paquete IP con su dirección origen y su dirección destino y lo que se hace es evidentemente la dirección origen es la de A pero la dirección destino es la de este ordenador del cual se sabe precisamente su dirección destino y nada más de momento no se sabe nada más R1 recogerá la trama por supuesto y examinará los datos y al examinar los datos descubrirá este direccionamiento del destino este destino pretendido y bueno pues puedes pensar que en principio habrá un poco de contradicción porque como le llega a una trama a R1 si la dirección del destino no es R1 la dirección IP del destino es de otro ordenador esto es un poco contradictorio pero bueno R1 por supuesto es un equipo preparado para ello tiene una misión tiene una función y entiende esta situación de forma natural R1 averigua o bueno deduce enseguida que este paquete no es para él este paquete es para el exterior de esta red entonces lo que hace R1 es un trabajo de encontrar o de averiguar cuál es el mejor camino o a quién debe reenviar esta información para que continúe su trayecto hasta el destino final en este dibujo que yo he puesto no hay mucho que pensar el único posible destino intermedio siguiente es R2 pero si aquí hubiesen dibujados otros elementos intermedios a otras redes habría que hacer una especie de búsqueda o de razonamiento de cuál es la mejor continuación a ese paquete vamos a seguir y lo que vamos a hacer evidentemente es que R1 no puede hacer otra cosa más que transmitir la trama al R2 y es otra trama ojo no es la misma trama que ha llegado la trama no puede digamos retransmitirse la trama debe de rehacerse hacer otra trama nueva ¿por qué? porque el origen MAC y el destino MAC son distintos aquí hay una dirección MAC que además no es la misma que este hay una dirección MAC entonces aquí se pone una trama cuya dirección MAC origen es esta tarjeta de red y la dirección destino es la dirección MAC de esta tarjeta de red de R2 se forma otra trama distinta sin embargo los datos son los mismos que habían los datos que hay ahí encapsulados aquí dentro son los mismos prácticamente y por tanto a R2 le ocurre algo similar a lo que le había ocurrido a R1 que le llega una trama a él examina la trama y descubre que el destino realmente no es R2 R2 tiene sus direcciones IP igual que R1 tiene dos direcciones IP pero ninguna de ellas es la del destino entonces R2 vuelve a actuar tal como lo había hecho R1 preocupado o atendiendo a esa necesidad de reenviar este paquete hacia su verdadero destino lo que ocurre es que R2 descubre que está conectado a la misma red que el destino final de este paquete hace ese descubrimiento y averigua que el ordenador D realmente lo tiene al alcance lo puede contactar porque está en la misma red entonces lo que ocurre aquí es que se le envía una trama a D con su dirección MAC destino y la dirección origen es la dirección de R2 en este caso y a D le llega finalmente el paquete lo lee lo recibe lo analiza y descubre que es para él que definitivamente ha recibido un paquete y él era el destinatario y puede ya leer los datos que quería transmitirle a A pero además no solo eso sino que también le llega la dirección IP del ordenador que le ha enviado la información es decir que si en algún momento A conocía la existencia de D de su IP y le ha enviado un paquete ocurrirá que cuando el paquete llegue D descubre quién es el origen y puede preparar una respuesta que iría en sentido contrario pero que básicamente se reproducirían los mismos pasos que hemos visto aquí en un sentido al revés vamos ahora a hablar de las direcciones IP y vamos a aclararnos en su formato porque las hemos visto aquí las he tenido que presentar para explicar cómo funciona esto pero vamos a verlas un poco mejor las direcciones IP son direcciones que están formadas por 32 bits 4 bytes aquí los he dibujado y es un formato de dirección incómodo si lo tuviésemos que leer memorizar transmitir a otra persona en binario ese no sería eterno y imposible memorizarlo lo que hacemos es agrupar los 4 en 4 bytes agrupar los 32 bits en bytes de forma que resultan 4 bytes se me lenguaba la traba estos 4 bytes los vamos a tratar por separado son independientes unos de otros de cara al siguiente paso sencillamente sabemos que están en orden están en orden y vienen de una serie de bits de 32 bits que forma la dirección estos bytes se tratan por separado y lo que hacemos con cada uno de ellos es pasarlo a binario pasamos a binario los bytes y obtenemos 4 números distintos y los tenemos que mantener separados por supuesto no podemos concatenarlos y que se pierda el tamaño de cada una de las 4 partes por eso ponemos unos puntitos en medio de forma que mantenemos separados los 4 bytes un aspecto importante de las direcciones IP que no tiene que ver con esta división en 4 bytes ojo empecemos a sentar bien en la cabeza los conceptos de las direcciones IP una un elemento de las direcciones IP es que en una dirección IP hay dos partes igual que en un nombre de persona hay dos partes que son el apellido y el propio nombre en una dirección IP hay dos partes y hay una primera parte que está al principio es una serie de bits que está al principio que identifica a la red en la cual está el ordenador de acuerdo aquí por ejemplo en este ejemplo esta primera parte en la que he seleccionado 8 bits pero podía haber seleccionado 9, 10, 12 etc esta primera parte forma determina la red del ordenador y la segunda parte que está a continuación es una dirección de un ordenador pero ya dentro de la red dentro de la red entonces si por ejemplo Juan Fernández García preguntamos por su nombre cuando ya sabemos a qué familia pertenece pues Juan responderá me llamo Juan pero si no sabemos a qué familia pertenece Juan Fernández García pues debe decir su nombre entero porque si no no sabemos a qué familia pertenece y a veces no queremos saber el nombre de Juan Fernández García queremos saber solo su familia entonces cuando se nos dice que Juan Fernández García es alguien deducimos rápidamente que Fernández García es su familia pues algo parecido pasa con las redes volvamos aquí y veamos otra vez como hemos marcado aquí una dirección IP una dirección IP aquí otra dirección IP y aquí otra dirección IP y estas direcciones IP tienen una característica muy importante y es que tienen una serie de unos y ceros hasta un punto hasta una posición esto ya tenemos que entenderlo como que se ha traducido de binario a decimal entonces la dirección de red es 192 168 0 0 y aquí lo importante es saber que habrá un punto un bit a partir del cual todos son ceros y eso marca la red y eso marca la red entonces hasta ese punto hasta ese punto hasta ese bit todos los ordenadores de esta red van a coincidir por eso fijémonos aquí como todos empiezan con 192 168 0 192 168 0 y la diferencia entre equipos la diferencia entre equipos está únicamente en las últimas posiciones los últimos bits los últimos bits sí que son distintos entonces los últimos bits vienen a ser como en los nombres los nombres distintos no pueden no puede haber dos hermanos que tengan el mismo nombre ¿por qué? porque no se podría distinguir no podrían distinguirse sí que hay dos personas que tienen el mismo nombre pero esas personas que tienen el mismo nombre son de familias distintas pues aquí ocurre lo mismo prácticamente no puede haber dos redes con el mismo nombre y dentro de una red no puede haber dos equipos con el mismo nombre entonces lo que hacemos es que la red la dirección IP de cualquier equipo la dirección IP de cualquier equipo está dividida en dos partes es la dirección de su red y la dirección de su ordenador dentro de la red lo que llamamos dirección de host esta dirección esta dirección IP que aparece aquí que hemos el ejemplo hemos iniciado pretendiendo enviar a 200 307 200 esta dirección IP es también es también suficiente información es suficiente información para saber la dirección de la red donde está D o sea que aquí no solo se transmite la dirección de D sino la dirección de la red donde está la red donde está en la cual está D donde está la red que contiene D ello es lo que facilita el trabajo a los routers intermedios para poder encaminar el paquete adecuadamente solo se fijan en esa primera parte de la dirección IP hablando de direcciones tenemos que decir que todos los ordenadores por tanto en internet todos tienen una IP y esto es algo que es mentira y es verdad es mentira porque sabemos por ejemplo en nuestros domicilios que tenemos internet tenemos internet y tenemos equipos y móviles y tabletas y portátiles que se conectan a internet y que digamos somos libres de poner cuantos más queramos mejor entonces podemos pensar que nadie nos controla en nuestra casa nadie nos controla pero esto no es el diseño original de internet originalmente internet se diseñó de forma que todos los equipos tenían que tener una IP y hay un organismo que se encarga de repartir direcciones de red por ejemplo una empresa que quiere tener su propia red pues compra a este organismo los derechos para utilizar una dirección IP se le otorga la dirección IP de una red dentro de esa red dentro de esa red puede poner equipos y puede asignarles una dirección y esa dirección que se le asigna a los equipos es una dirección de verdad es una dirección real es una dirección totalmente real y son direcciones que están son computadores con direcciones IP que están conectados a internet entonces recordemos si estamos conectados a internet es porque tenemos una dirección IP única en el mundo y nadie más tiene esa dirección IP y todo el mundo puede saber o puede disfrutar digamos de nuestro equipo puede conectarse con nuestro equipo gracias a que su IP es única y es pública es alcanzable y esto es el diseño original de internet y esto es lo que aquí hemos presentado aquí este direccionamiento que he puesto lo he puesto por familiaridad pero la idea aquí es que A tiene realmente esta dirección IP esta es la idea real y que D tiene realmente esta dirección IP y que son únicas en el mundo porque no hay otra red en el mundo que sea esta ni esta ni esta esto es la realidad pero que ocurre cuando por ejemplo en casa contratamos internet y viene el instalador y nos deja un router en la casa que es lo que ocurre ocurre que ese router está conectado a internet ese router que nos dejan en la casa viene a ser R1 viene a ser R1 y nosotros dentro de nuestra casa vamos conectando equipos y estos equipos realmente no tienen una dirección IP universal no tienen una dirección IP alcanzable conocible no no la tienen ¿de acuerdo? entonces vamos a situarnos aquí vamos a situarnos en un escenario en el que vamos a pensar que esta red 1 es una red doméstica como la de cualquier casa como la del instituto entonces esta red no tiene direcciones IP verdaderas toda esta red es una mentira toda esta red es una fantasía y internet el mundo el universo de internet no sabe ni puede saber que por ejemplo el equipo A tiene esta red esta dirección de red no lo sabe ¿por qué? porque nosotros digamos en nuestra instalación de red solo disponemos de una dirección real que es la 10-10-01 es decir que cuando tú en tu casa tienes el router ahí de ya esté el ONO etcétera ese router solo tiene una dirección IP pública solo eso y todos los equipos que tú te puedas poner conectados a ese router tienen direcciones IP falsas direcciones IP irreales direcciones IP que no son reconocibles fuera en el mundo exterior esta es la última frase es la más importante tienen direcciones IP que no son reconocibles en el mundo exterior pero funciona es decir tu móvil funciona conectado a internet tu portátil funciona entonces aquí surge algo que es un poco contradictorio estoy diciendo que no internet no puede comunicarse con tu equipo porque la dirección IP no es válida es de mentira te la has inventado y no hay nada previsto para que porque tú te hayas inventado una dirección no hay nada previsto para que puedan emitir enviarte paquetes a esta dirección IP de mentira y sin embargo tu equipo funciona el equipo funciona ¿qué ocurre aquí? bueno pues vamos a hacer vamos a hacer otra vez paso a paso lo que ocurre vamos a verlo paso a paso para entender por qué funciona internet en un portátil o en un móvil en nuestra casa lo primero que hay que hacer es que A tiene una dirección de mentira A tiene una dirección falsa una dirección irreal a esta la vamos a llamar por no usar una palabra tan mala la vamos a llamar dirección privada entonces la primera idea es que A es un equipo configurado con una dirección y A no sabe A no es consciente de que su dirección IP es falsa es privada es de mentira A no lo sabe por tanto si A no tiene ni idea de que su dirección IP es falsa el paso primer paso que da A es igual que en el caso anterior A prepara una trama y la manda a R1 porque R1 es la puerta al exterior la ventana al exterior de A y A pide auxilio a R1 para poder enviar un paquete al exterior y esto es igual que antes enviamos una trama la MAC del destino no la pongo aquí pero es lo mismo que antes la MAC del destino es R1 la MAC de origen es A y dentro de los datos lo mismo dentro de los datos exactamente lo mismo la IP origen la de A la IP destino la de el destino real que es D esto está mal en principio esto está mal porque esta dirección IP no existe cuando esta dirección IP llegue a D D no podrá retornar la información la comunicación pero bueno este mensaje llega a R1 y R1 que analiza el mensaje y sí que sabe R1 sí que sabe que esto esta red es mentira que esta red es irreal y que todas las direcciones que hay aquí son de mentira R1 sí que lo sabe y pese a ello va a a echarle una mano a va a ayudarle lo que hace R1 es sustituir la dirección del origen por la dirección suya de la dirección IP pública que tiene R1 R1 sí que tiene asignada una dirección IP pública real sí que lo tiene entonces este router este router lo que hace es sustituir la dirección de A como emisor por la suya como emisor y a esto se le llama traducción de direcciones y de este paquete con esta dirección 192 168 010 se sustituye y se pone el paquete con la dirección 10 1001 que es la de R1 a partir de aquí el paquete va a transitar por internet igual que lo ha hecho antes y la única diferencia es que el origen del paquete ha sido 10 10 R1 este paquete llegará a D D examinará el paquete descubrirá cuál es el origen de ese paquete que es D es 10 10 0 1 y D en algún momento en algún momento va a responder va a responder responderá y la respuesta llegará a R1 que es el destinatario y aquí está la segunda parte de la magia y es que R1 sabe que hace un ratito le ha enviado a D una información y lo ha hecho digamos echándole un cable a A entonces esa información ha viajado hasta D ha vuelto a R1 y lo que hace R1 es reemplazar otra vez la dirección del destino por la de A porque recuerda recuerda que envió algo y ahora ha recibido la respuesta pero la respuesta no es para R1 la respuesta es para A por tanto lo que hace es cambiar la dirección del destino a A otra vez y reenviarle la trama como si nada y a A le llega lo importante es que A le llegan los datos de respuesta y además fijaos que A le llega un paquete con la dirección IP destino suya es decir A no se ha enterado de nada A no se ha enterado de nada todo lo ha hecho R1 D tampoco se ha enterado de nada es decir D no sabe D no sabe que el emisor es un ordenador que no tiene una dirección IP válida para D el emisor ha sido R1 esa es la opinión que tiene esa es la creencia pero realmente R1 es el que ha hecho de traductor de direcciones y cuando tenemos una red como esta que ha salido un poco mal aquí la IP cuando tenemos una red con muchos equipos que se están conectando al exterior R1 lo que hace es mantener una tabla de traducciones en la cual están anotadas las comunicaciones que han habido y recuerda muy bien qué dirección origen ha enviado a qué dirección destino qué dirección privada interna está conectada con qué dirección pública externa y cuando del exterior llega una comunicación por ejemplo cuando llegue un paquete cuyo origen es el 22515 2451 consultará la tabla y descubrirá que ese equipo es el 192 168 010 y reenviará concretamente a ese equipo esa comunicación que llega desde este origen y hasta aquí el primer vídeo sobre funcionamiento de internet direcciones IP no las hemos visto a fondo queda una parte adicional y enrutamiento con traducción de direcciones que es lo que acabamos de ver con traducción de direcciones ¡Gracias!